¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Había que venir disfrazado? Pero que me presten algo, boludo. ¿Ahora tiene que pedir? Yo no vine de Halloween. Acá creo que de prensa tampoco, nadie. Claro. Bueno, ahora me busco algo, me pongo un sándwich en la cabeza, algo busco. ¿Cómo está el 8? ¿Qué sigue en tu carrera? ¿Algo que puedas adelantar? ¿Algo nuevo? Sí, ahora seguramente en el 2024, a principios en enero, estamos haciendo una prueba porque arrancamos con un streaming en un canal muy importante y con una propuesta de la concha de la lora. Hablando de propuesta, tengo un juego muy rápido. Cinco preguntas randoms. Por cada letra que vos elijas, yo te hago una pregunta y no hace falta que respondas con la letra que elegiste. Dale. Primera letra. D. D. ¿Dibujo animado preferido? Los Simpsons. Segunda letra. E. E. ¿Época que te hubiera gustado vivir? En la edad media, sin dudas. No en la parte de la peste negra, 1450, sino mucho antes, más tipo 1200, 1300. Tercera letra. H. Te voy a cagar. H. ¿Están todas? ¿Helado favorito? ¿Helado favorito? ¿De dónde? Es que depende de la heladería. Pero Kinder bueno, sin dudas. Cuarta letra. A. A. ¿A qué te hubieras dedicado si no existiera tu profesión? Estudio psicología. Así que el día que me reciba, me dedicaré a la psicología. ¿Qué pasa, Beto? Quinta y última. Quinta y última. Elegí la voz. La pregunta que más te gusta. Vamos con la... No sé. Vamos con la M. Mencioná tres comidas que no pueden faltar en tu vida. Milanesa napolitana, milanesa y milanesa con fideos. Lucho, muchas gracias. Muchos éxitos. A ustedes. Aguante los medios digitales. Raúl, aquí están cuatro. Gracias por ver el video.